Música Mis amigos y amigas, muy muy buena tarde a todos, feliz día de andar aquí en nuestra tienda favorita buscando nueva mercancía. Vamos a ver que les llegó el día de hoy, ok? O más bien en estos sillitas, miren empezamos aquí en tamaño 6 con estas guías de $17, color navy blue y luego aquí tienen otras chanclitas que salen a $17, estas vienen siendo tamaño creo que 8, también muy bonitas, uy cuánto brillo de $13 y es la marca Forever. Miren eso nada más, completamente flair y muy flexible el material. Y aquí algo con florecitas, estas son de $35, son marca Vans y el tamaño, bien gracias. Son $7.5 de mujer, me encantaron. Miren aquí están otros Vans pero están un poquito diferentes, estos salen a $35 dólares y el tamaño de ellos, igual que los otros, no se salgan pongan ese circulito. 7.5 también, es que están súper cortos en personal, lo que quieren es nada más sacar la mercancía y ya, aunque batallamos nosotros para buscarles el tamaño, pero de todas maneras todo el tiempo tenemos que verificar. A ver si son el tamaño correcto, $6.5 por $25 dólares, miren esas bellezas con doradita en la parte del frente, una soniza que están bonitos pero creo que ya los hemos mirado. Estos son, o somos Mark Fisher, que también habíamos ya conocido antes, se me hicieron muy pero muy bonitos. Filas en negro, creo que son $6.5 y son de $20 dólares, de mujer. Otros Vans en un color salmóncito, salen a $35 dólares. Qué bello todo, ¿verdad? Me sabe rico andar aquí en la tienda buscando cosas. A ver, aquí están estos que son de la marca Reebok y son en tamaño, cállate, cállate. No grites, cállate en la boca. Estos son tamaños 6, americano. Aquí están otros bonitos, de $20 dólares, que son puros perritos. Qué diferente. Me gustan las cosas diferentes. Estos de florecitas también me encantaron. Son clefs de $16 dólares. En color blanco. Y a ver estos. Vengan para acá, chiquititos. Son Mark Fisher, de $28 dólares. Miren, en azul marino. Tienen tamaño 8,5, de $25 dólares. Pero miren ese tacón. Grandísimo. Vamos a dejarlos antes de que se nos antojen. $30 dólares en tamaño 9 por los Jessica Simpson. Me siento más cómoda con ese tacón. Creo que ese se me hace muy peligroso. En lo que piensa uno cuando ya casi nos usa tacón. Está peligroso. Ya ando en la sección de calcetines y empezamos aquí con los protectores de la marca Champion. Tienen 7 por ellos y es un puño de protectores. Son 6. Adidas, bien coloridos. $9 dólares. Por como 6 pares, quiero decir también. Sí, son 6. Miren estos sketchers. $6.99 y son 10 pares. Muy buen precio por esos. 6 pares de Adidas en $9 dólares. Los Reeboks son de 7 y son 6 pares. Estos son de $5 dólares. Chanclitas, pero esas ya las miramos la vez pasada. And Clines. $6 dólares por 10 pares. Que también es un muy, pero muy buen precio. ¿Dónde las colgamos? Aquí tienen estos. Miren todos esos pares. Son $6 dólares y son 10 pares. Muchisísimos. Ralph Lauren. Pero estos son más gruesos. Estos salen a $10 dólares por 6 pares. Nine West. $6 dólares por 10 pares. Que también, así me gustan. Que estén así delgaditos. Y todavía quedan algunos peluditos de los días festivos. Estos son de $5 dólares. Con fresitas. Salen a $5 dólares. Aquí tienen unos Lucky Brand. que son más largos. Son 8 pares y salen a $6 dólares. Estos de dulcecitos en $6 dólares. Y aquí tienen los protectores Calvin. Que son 6 pares. Y salen a $10 dólares. Llegamos a las bolsas. No sé en qué video alguien me dijo que enseñara las bolsas del frente primero. Está súper vacío. Por eso es que no les he enseñado las del frente. O sea, las que tienen amarradas. Miren, esta no sé si ya la miramos. Se me hace conocida, pero creo que la miramos en color diferente, ¿verdad? Esta es de $40 dólares. Sí, era como un color cafecito la otra. Y trae un pouch aquí dentro. Que viene enganchado ahí. Para que no lo saquemos. Parece que trae carterita también. ¡Qué bonita! Material bien doblable. Unas Chami Hop Figure. De $35 dólares. Esta tiene cierre en la parte de arriba. Y es así nada más. Aquí tenemos otra. Vamos a mover esta fuera del camino. Cierra el centro. Dos compartimentos a los lados. Preciosa la bolsita. $33 dólares. Y luego esa. Pero esa creo que ya la conocemos. Como que se me figuran. Esas franjas ya las miramos. Las tienen en la parte de abajo. Sale a $35 dólares. Y miren esta que está aquí. Casi hasta el piso. Se me hizo bonita. $18 dólares por ella. Cierra en la parte de arriba. Y es vegana. De la marca Delicity. ¡Qué bonita! ¿Verdad? El color está precioso. Pero creo que esa también se llevó el premio. Esa fue la que ya habíamos mirado. Aldo. Esta también bien bonita. $15 dólares. La marca Lisa. Este color está precioso. Miren. Es como un sling vegano. Y sale a $12 dólares. Pensé que era como material alonadito. Pero no lo es. Otra de Delicity. Con tres compartimentos. Por $10 dólares. Esta está preciosa. Pero creo que ya las hemos mirado muchas, muchas veces por aquí. Miren. Este color está bonito también. Sale a $17 dólares. Y la marca es T-Shirt and Jeans. Un compartimento ahí. Y otro aquí. Este es igual que la que ya les enseñé. Este es un poquito diferente. De Multisack. $19 dólares por ella. Con muchos compartimentos. Ok. Vamos a otra sección de la tienda. Oh, estas llegaron. Pero en color cafecito. Creo que ahí las tienen al frente. Y aquí la tienen en negro. $30 dólares por esta. Cierro en la parte de arriba. Y ya. Un buen rosadito. Que es así. Va a estar súper barata. $16 dólares por esa. El otro día miramos sets en la sección de niño. Vamos a mirar unos cuantos aquí en la sección de niño. Aquí tienen este de un gatito. $9 dólares por él. Viene con el chorecito incluido. Y aquí tienen todo el paquetito. Que viene siendo la gorrita. Sale a $13 dólares. El overall. Y luego la blusita. Bien bonito. Este con corazoncitos. Todo esto es tamaño 4. Sale a $13 dólares. La tela bien suavecita. Uno de un osito. Miren qué bello. $11 dólares por este. Tenemos este otro. De $8 dólares. ¡Qué hermoso! Miren ahí tiene a Minnie también en los chorecitos. Ah, ya me iba a pasar este. $10 dólares por él. Pantaloncitos o mallitas. Pero son bien delgaditas. Y uno de cuatro piezas. Por $13 dólares. Dos blusitas. Dos chorecitos. Unicornios. Y más unicornios en la sección de bebés. O de bebitas. Es lo que más les gusta a ellos cuando están chiquitas, ¿verdad? Este es de $11 dólares. Uno de CBG. Tiene su mallita también bien delgadita. Por $15 dólares. Juicy. Sale a $15 dólares. Y es así. Y el pantaloncito así de la parte de abajo. Estos están muy bonitos. Uno de Minnie. En tamaño. Cuatro. Ahí tiene el precio. $12 dólares por este. Luego lo tienen así. También con pants. Y luego uno así. Que tiene creo cuatro piezas. Trae el sotercito de manga larga. Sale a $15. La blusita. Chorecito. Y luego el pantaloncito. Está bien, ¿no? Así tiene un ser uno para la calor. Y uno para cuando se pone fresquecito. Uno de K&Y. ¡Qué bonito! Este sale a $11. Miren este. De $9 dólares. ¡Qué hermoso! Y parece que acá tienen más sets. Pero son como de repetición. A ver, uno diferente por aquí. El que tiene vestidito. Este sale a $17 dólares. Trae la chamarrita. Y el vestidito, miren, así es de la parte de abajo. Estos son en tamaño 5. Ceradidas. En tamaño 6 por $20 dólares. En rosadito. Creo que preferiría un color como este. Que es un poquito más oscuro. $17 dólares también. Y este trae como mallitas. Súper delgaditas. La sección de trastes. Ahí va llenándose poco a poquito. Porque hubo mucho, pero mucho trastecito en descuento en estos días. ¿Qué son estos? Para los chopsticks, ¿verdad? Aquí van. Son de $0.99 centavos. Oye, esta está bien curiosita. Sale a $4 dólares. Les disculpen, andan arreglando a la parte de atrás de la tienda. Y traen un ruidajazo. $5 por este. Luego, dos balls por $5. Para la cremita. En $5 también. Así trabajo yo, como anda esa persona. Hago un ruidajazo. Y siempre les digo que lo hago para que escuchen que ando trabajando. $6 dólares por este. No se crean, pero sí se crean. Sí trabajo muy locochona. $4 dólares por este. Hecho en Tailandia. $5.50 ya rebajado. Miren, para el pastelito bien rico. Pero no. Estamos a dieta. $6 dólares por este. Mejor le picamos fruta y le ponemos ahí. Ya se me antojó el pastel. Ay, mayita. Ay, qué rico. Este sale a $25 dólares. Y así se va a mirar su mamosa. Vasitos de Spider-Man. En $5. Está un poquito vacío todavía. Mis amigas, unas copitas que compré así para la venta de $49 centavos. Miren qué grandotas están así. Unas coponononas. $8 dólares por este. Me encantaron. Miren, aquí las tienen también, pero están a $6.50. Te aseguro que eso ya debe de haber rebajado más. Y esto también. Nada más que esta es una de las tiendas que nunca, nunca hace sus descuentos. Estos sets de Rubberman para el noche me encantaron. Son $25 de ellos. Yo creo gratis porque no les encontré el precio por ninguna parte. Miren, para cocer arroz. Uy, esto le encantaría a mi nena. Ella es adicta al arroz blanco. $10 dólares por esta. Parece que andamos varios buscando ollitas. Aquí tienen esta cazolita. Y el precio bien gracias. No lo tienen. El otro día en la venta de $49 centavos compré una ollita así súper barata. Que me encantó, mis amigas. La niña hace avena y se pega mucho. Y en esta, vieron que bien fácil de despegarse. El otro día coció arroz también. Y se le quitó súper fácil. Así que ahora ando buscando, pero así en cazuelas. A ver si me gusta. Porque ya ven que les digo que quiero cambiar todas estas cazuelas que tienen el teflón. Porque supuestamente es muy dañino para el cuerpo. Pero hasta ahorita no las he encontrado. $19 dólares por esa. No, no miro ninguna. Miren los contenedores que les enseñé ya en paquetes son así. Y les digo que estos súper, súper me encantaron. Para echar lonche. Ya ven que mi niño lleva lonche, mi esposo lleva lonche. Todos llevamos lonche hoy. Se me está poniendo todo carísimo. Mejor cocinar en la casa. Pero en rato siento que también el cocinar en la casa ya está carísimo. Como que sale más barato andar comiendo fuera. ¿No se les hace? Esculpen, tengo que dar la bolita para acá porque había clientes en el otro lado. $20 dólares. Solamente las encuentro así, pero no en forma de cazuela. Tendremos que buscar en otras tiendas. Y así luego ya les dejo saber cómo, si me gustaron o no. Las tienen así de $9 dólares. Dice que es non-stick y que no se le va a pegar la comida. De granet. Que también dicen que hasta no se les paga la comida casi. $15 dólares. De esta, hágase para allá. Y estas son de $13 dólares. Esta es una vaporera para la verdura. Sale a $9 dólares. Y creo que sí. Eso sí, nada más. Como que siento que esto debería de tener otra olla más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, para cerrar video, vamos a esculcarle aquí a los zapatitos de hombre a ver qué encontramos, ¿ok? ¡Oy, oy, oy! ¡Otro! ¡Cállese los cinco! ¿Quieren gritar luego luego? $30 dólares por estos. Y son en tamaño a lo que dice aquí, $9.5 americano. ¡Qué bonitos! Tienen chanquetas. Tell me help figure. Estas son de $18 dólares. Y son tamaño a lo que dice aquí, $7 dólares. Y son tamaño a lo que dice aquí, $7 dólares. Aquí las tienen en tamaño 14. Tamaño súper grande por el mismo precio. ¡Oh, el negro también! Estas también son tamaño pequeño. Tamaño 7. Y salen a $18. A ver, estos zapatitos todos blancos son Skechers por $35 dólares. Alguan verde de $20 dólares. Y son unlemmered. A ver, miren estos pumas. Bien coloridos. Salen a $40 dólares. ¡Qué diferente! Es tamaño 8.5. Estos casi, casi. Iba a decir que son adidas y no, son Skechers. $35 dólares por estos. También bien coloridos. Crocs. Dice que son de mujer tamaño 11 y de 11. Hombre, como el 9 parece que decía. Me gustan unos zapatitos en $8.5. Son de la marca P3. Y salen a $30. $8.5 de $40 dólares. Y estos son Vans. Tomy's. En $37 dólares y son tamaño 12. Son así, bien bellos. De náutica. Sin cinta por $20 dólares. Están bien. Muy, pero muy bien. Son tamaño 10 esos. A ver, vamos a mirar a ver si tienen ya más chanclitas, ¿ok? Porque, como les digo, es lo que me están pidiendo ya. Reebok. En cafecito. Salen a $35 dólares estos. Qué hermosos. Y Under Armour en $40. Estos dice que son tamaño 10. Son así. No, parece como que vienen llegando. Pero, así como van llegando, así se van yendo. Está vacío siempre en las chanclitas. Bueno, mis amigas, aquí las dejo. Que el Eterno me las bendiga. Gracias por acompañarme. Un placer traerlas aquí conmigo. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.